Agustín de Iturbide es sin lugar a dudas un personaje polémico dentro de la historia de México. Hay quienes lo califican como el verdadero libertador de nuestro país, mientras que otros lo consideran un villano. Vaya, ni siquiera es mencionado en el famoso grito de independencia en los festejos patrios del 15 de septiembre. Como a nosotros no nos gusta la historia desde un enfoque blanco o negro, hoy analizaremos el papel que jugó Agustín de Iturbide en la lucha por la independencia de México. Desde ahora les aviso que con todo lo que vamos a analizar habrá seguramente más información por aportar y más puntos de vista a considerar. Sin embargo, este es el aporte que quiero hacer. Soy Emilio Pineda ¿Me acompañan? Agustín de Iturbide fue quien logró la consumación de la independencia de México en 1821. Algo que no se le perdona es que una vez que firmó el acta de independencia se proclamó emperador del imperio mexicano. De hecho el acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 dice que es el imperio mexicano el que se proclama independiente. Quizá a esto se deba que a los gobiernos mexicanos les gusta celebrar el inicio de la lucha de independencia de México el 16 de septiembre de 1810, pero guardan silencio cuando esta se consuma el 28 de septiembre de 1821 con la firma de la ya mencionada acta de independencia. Pero vayamos por partes. El historiador Pedro Fernández, autor del libro Iturbide, el otro padre de la patria, afirma que México no hubiera sido posible tal y como lo conocemos sin el papel protagónico que tuvo Agustín de Iturbide, quien fue prácticamente borrado de la historia. Al único que conocemos como padre de la patria es a Miguel Hidalgo y Costilla. A ver, aclaremos algunos detalles. México no existió como tal hasta la Constitución Política de 1824. Antes de esto no se llamaba México y de hecho desde esa Constitución nuestro país se llama oficialmente Estados Unidos Mexicanos. Tengo un video sobre esto. Otro detalle importante es que, digámoslo así, México tiene dos actas de nacimiento. La primera es la Constitución de Apatzingán, firmada el 22 de octubre de 1814 y encabezada por Morelos, la cual plantea por primera vez la independencia de México como república. La segunda es la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, promulgada y firmada por Iturbide el 28 de septiembre de 1821. Esto es interesante porque una proclama a México como una república y la otra como un imperio. Pero antes de seguir con esto veamos algunos detalles importantes de la vida de Agustín de Iturbide. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu. Nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, el año de 1783. Su familia era de las más ricas de la región y pertenecía a la nobleza de la Nueva España. Iturbide no quiso seguir la tradición de los negocios de la familia ni tampoco la custodia de las haciendas que poseían. Por el contrario, se unió al ejército realista con una carrera exitosa. Recordemos que el ejército realista defendía los intereses del virrey y de la Nueva España. Cabe aclarar que Agustín de Iturbide era mexicano pero de tendencia realista, como ya lo dijimos. Esto no debería ser extraño ya que había muchos realistas mexicanos, más específicamente criollos. Recordemos que los criollos eran hijos de españoles nacidos en México. En el caso de Iturbide sus padres eran de origen vasco. En 1810 se entera de la lucha de independencia iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla, pero no se unió a su causa y por el contrario defendió Valladolid de los ataques insurgentes. En el ejército realista hizo una gran carrera militar y fue un implacable perseguidor de los independentistas, al grado que se le bautizó como el dragón de hierro. Algo que en ese momento no expresaba de manera abierta es que Iturbide estaba también a favor de acabar con el dominio de la corona española. Sin embargo no estaba de acuerdo con la forma en la que Hidalgo y Morelos realizaban la guerra. Les voy a poner un ejemplo. Hubo tanto desorden que en septiembre del año 1810 en la ciudad de Guanajuato la población se refugió en la Alhóndiga de Granaditas para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los realistas, pero al tomar el edificio asesinaron a todas las familias refugiadas. Esta masacre le restó apoyos al movimiento de Hidalgo entre la población criolla y desde luego de Iturbide. Ante esto dijo, la independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre. Curiosamente diez años después, en 1820, Iturbide retomó la lucha de Hidalgo. La corona lo acusó de corrupción y canceló su mando en el ejército. Este es el momento en que deja de ser realista y se enfoca mucho más en la lucha de independencia. Hay que decirlo comunicreativos, Iturbide también se convirtió en un militar sanguinario a quien le llegaron a gustar mucho los fusilamientos. Para esas fechas el único líder insurgente que continuaba en armas era Vicente Guerrero. Iturbide se le une y juntos formulan el plan de Iguala para separar a México de España. Ambas fuerzas militares ya juntas adquirieron un gran poder. Los realistas ya no pudieron resistirse a sus ataques. El 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante con Vicente Guerrero e Iturbide a la cabeza entran a la Ciudad de México y el 28 de septiembre, es decir, al día siguiente se firma el Acta de Independencia. Debo decirles que curiosamente Vicente Guerrero no fue invitado a la firma del Acta de Independencia a pesar de que ambos habían consolidado este logro. Esto es muy importante ya que, como lo dije hace un momento, este es un acta que declara la independencia del Imperio Mexicano. Para muchos en este momento lo ideal era formar un imperio independiente de España. Una idea por cierto aceptada por muchos, por lo que de inmediato se buscó a la persona idónea que pudiera declararse como emperador de México. El momento político permitió que Iturbide fuera la persona más adecuada para ocupar este cargo de emperador, ya que era una persona sumamente conocida y popular. En julio de 1822 Iturbide es designado emperador bajo el nombre de Agustín I. Se dice que la ceremonia de coronación del emperador Iturbide estuvo llena de lujos y alto protocolo. Sin embargo las joyas que se utilizaron eran prestadas y fueron regresadas al día siguiente de la ceremonia. Aquí muchos historiadores coinciden que el pecado de Iturbide fue dejarse llevar por la ambición, ya que además del lujo y las ceremonias pomposas, le otorgó títulos nobiliarios a prácticamente toda su familia. A su padre lo nombró príncipe de la unión, a su esposa emperatriz, a su hijo príncipe imperial y a sus hermanas les otorgó los títulos de princesas. En ese tiempo el regente de la audiencia Miguel Bataller le dijo a Juan O'Donohú, considerado erróneamente como el último virrey de la Nueva España, unas palabras crueles que hasta sonaban a maldición. El peor castigo que tendrán los mexicanos por haberse independizado de España es tener que gobernarse a sí mismos. El imperio de Iturbide fue tan malo que solo duró 11 meses. En marzo de 1823 Iturbide abdicó al imperio y se exilió en Europa. En México se dictó una orden que si Iturbide regresaba al territorio nacional tendría que ser fusilado. Es probable que Iturbide lo supiera, sin embargo con todo y esta amenaza regresó un año más tarde al territorio nacional y fue detenido para posteriormente ser fusilado. En 1824 el nombre de Agustín de Iturbide se puso en letras de oro en el Congreso Mexicano. Fue hasta 1921 cuando inició la repulsión del personaje por parte del grupo gobernante, masones liberales, y ordenaron arrancarlas con este término, arrancar las letras y echarlas al fuego. El repudio se estaba consolidando. En 1971 el entonces presidente mexicano Luis Echeverría decretó, como normalmente hacen los presidentes, reescribir la historia por decreto, decretó que el único consumador de la independencia fue Vicente Guerrero. En el lugar donde ejecutaron a Iturbide, en el poblado de Vieja Padilla, Tamaulipas, hay una presa que se construyó en esas épocas modernas y que recibió el nombre de Vicente Guerrero. La zona se inundó con agua como para olvidar también a este personaje. Sin embargo, gracias a las sequías en estos tiempos modernos, el agua ha bajado su afluente y en ocasiones se puede ver parte de la capilla en donde ocurrió la ejecución. A partir de esos momentos el nombre de Agustín de Iturbide fue borrado de los discursos de celebración de la independencia y, por supuesto, borrado también del famoso grito de dolores que cada presidente modifica a su antojo y en su estilo personal. Por cierto, aquí les muestro una fotografía que estuvo prohibida mucho tiempo. Es el funeral del presidente Benito Juárez, en donde se aprecia su ataúd y en la pared un enorme cuadro de Agustín de Iturbide. A partir del repudio a Iturbide esta fotografía causó mucho escándalo entre ciertas clases gobernantes como la ven. El papel fundamental que tuvo Iturbide en la consolidación de la independencia de México quedó opacado por este deseo ambicioso de convertirse en emperador. En su momento él mismo declaró que tuvo que proclamarse emperador para evitar la anarquía en el país. Es interesante entonces entender que este personaje de contrastes fue un realista que combatió fuertemente a los insurgentes y que posteriormente se convirtió en el libertador de la patria. Para muchos historiadores oficiales estos claroscuros no son muy bienvenidos. Los errores de Iturbide, así como muchos intereses políticos, hicieron que prácticamente quedara borrado de la historia de México. Sin embargo, para algunos historiadores Iturbide pagó con sangre sus errores y esto debería servir como redención para recordar su papel importante en la independencia de México. Como les dije comunicreativos, esta historia no es toda la historia. Hay muchos matices, detalles y enfoques que podrían ser aportados por todos ustedes. Sin embargo, la pregunta que les dejo es ¿De qué lado de la historia deberíamos poner a Agustín de Iturbide? ¿Qué opinan comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!